No, eh, WTF, Felices Pascuas Ay no, por qué, con qué necesidad los fanarticos hacen esto Si ya sí, por qué no me ponen musculatura por vos Hijo de puta, si es como para No, internet hay repleto de esto, obviamente no Mira la comparación, eh Muy buenísima referencia Todavía no he visto la película de Godzilla vs. Kong Pero sí, a peso verlo, obviamente Se me va a estar épica Realmente me va a salir ya la parte 2 de su mano Porque mucho dice que le chico a un huevo, así que obviamente sí Me voy a las peleando Muy bueno Ese lugar quisiera ir, eh Cómo lo exageran tanto A ver Strong focus on what I want Strong focus on what I want Un mundo marica No, no, ven a copiar el Sonic por favor Nada, ok Ok Parecido Muy parecido Muy parecido Creo O sea, a ver si hago la prueba un día La animación es diferente Pero Ok Es distinta A Como lo veía antes No, pero No Solo no Sí Pero bueno Está buena la referencia Pero bueno Lo que hay Que hay nomás Nada es perfecto Nada es perfecto Aunque haces un video editado Aunque haces un video editado Tenete con el video Pero no, vi el avance Y está buenísimo Y la Harley Quinn me gusta más ahí que el Universal Prey Que bueno Hasta ahí no Pero sí Y se da Dirigida por James Bond Y se da bastante violenta A lo que acabo de ver Y ahora Ahí está Y se da bastante violenta por lo que vemos acá Ya gracias a esta película A saber quién va a sobrevivir Normalmente va a sobrevivir Happy Quinn Y Capar el tiburón Pero Lo demás Tiene como Algunos tienen 70 Otros tendrán del 50 Otro el 100% El que muera Y que se muera la misión Porque hay personajes bastante Errados Obviamente esta película Se da un cargo de risa Se da bizarra Y sangrenta Y todo Y Esa Esa Mucha madre gana Por leer esa película Y Este E Este personaje Se abrió recién en el Manga Y No tardaron en sexualizarlo Ni en ningún momento Tardaron Ch comes Los fanahs Perfección A veces me odio a mi mismo No la escuchaba No mejora Este es el Twitter más tuiteado e interactivo que tuve en mi corta puta vida de Twitter. Voy a pasar la idea de la cara. Y bueno, creo que ya está con Twitter. Recuperé la fe en la humanidad. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy YoSultim y estamos aquí en una nueva video reacción para el canal, pero será diferente. Esta vez no será nada de pavada o de reacción, siempre, ¿no? Esta vez es algo un poco, bueno, sea otra cosa y sea un poco serio, ¿no? Hace como dos días, sí, me llegó la notificación en la página de suscripción, en el celular, que me pareció un video de un tal Tommy11. Y en el título ya saben quién es, ¿no? Pero ahora voy a empezar. Yo no le doy mucha importancia y vi el video del nene este, pero no sabía nada. Yo recién me había levantado y pues tenía que ir a la unidad, ¿no? Y no sé, vi, ah, bueno, tal. Y lo que me sorprendió es que este tenía, que en ese momento tenía 3 millones de suscriptores. Tres. Yo tengo 3.000. No sé, no sabía nada, ¿no? Pero bueno, después vi a unos usuarios que no sé si se quejaron, no sé, pero no presté atención. Hasta, bueno, que estuve ya libre, ¿no? Ahí investigué un poquito. Y no, un usuario se quejó, pero pues se arrepintió porque no sabía de esto, ¿no? Igual que yo, no, pero... Me enteré de que este pibe, bueno, es un chico chileno, ¿no? Que le concedieron su sueño, su deseo, ¿no? De tener mucha audiencia, obviamente, porque este chico tiene una enfermedad, obviamente. Y bueno, yo estaba en internet, se puso las pilas y todo fue un juego muy generoso. Le cumplieron el sueño al chico, digo. Que, no, la verdad, uno hay que hacer lo que le guste y si pega, no pega, ¿no? Pero este chico, la verdad, aunque sus videos no son de la calidad 100%, ¿no? Pero igual, eso no importa, ¿no? Si lo hace uno con ganas o el... O bueno, se da muy corto, ¿no? Con el corazón, no sé, se merece. Y ojalá que este chico... Y ojalá que este chico... Pueda monetizar o pueda... YouTube, ya llegó al millón. Dale la placa... Dale la placa de plata y dale la de oro, che. Dale las pilas, YouTube. ¿Por qué le da al pibe? Que este se lo remerece. Este es el video que vi, pero no le den prestar atención, ¿no? Pero vamos a reaccionar a alguno de sus videos que, la verdad, sí me rompe el corazón. Pero ojalá que el pibe se me jode, ¿no? Y... Ok. A ver cómo es. No se lo he visto uno, ¿no? Pero... Por lo menos... Tengo feo la humanidad y bueno, se le pusieron las pilas. Y es recomendable en todos lados su... Su canal. Y sí, he visto muchas cuentas fake, ¿no? De que se hacen pasar por él. Aprovechamos que encontré uno, ¿no? Que... Tommy11, pero Tommy... Del original. Se escribe con dos y. Acá con dos y. Y uno lo puso Tommy solo, o Tommy11. Sin las y, ¿no? Porque... No se quiere aprovechar de las vistas, ¿no? Hay gente también mala. No siempre... Hay gente buena, así que... Ajá. Vamos a... A reaccionar a su video. ¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! ¡Gracias! 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 Gracias a todos ustedes y a mi primo que me traen mis cosas bonitas que me ayudan Y él se llama Alonso Hola, voy a su familia La morenita es Norma, la blanca es Sofía Tiene sabor a manzana Tengo pelitos ya nueve Bueno, gracias a Dios, los quiero mucho Gracias a todos ¿Capa ellos no saben? Like Estos que dan dislikes otros emil que no saben nada No sé Expirando Bueno, ok Quería este video No será tanto como para los otros Nosotros Me explicaron que hay gente mala que quiere estafarlos A ustedes A ustedes, sí, a ti Lo espero mucho Si lo puedo decir Si debe haber pagina de Facebook o alguien que se quiera aprovechar del pibe Para conseguir plata O naciones para operaciones que obviamente no existe Bueno, no sé si de la familia pide Bueno, no sé si de la familia pide, ¿no? Pero sí, hay varias cuentas falsas que se hacen pasar, obviamente Y la gente sigue demasiado Y la gente sigue demasiado la leche Y ahora este video es patrocinado por Lechefabule 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 Bueno, gente Creo que lo dejaremos acá Dejaré el link en la descripción De Tommy11 Así que vean su canal Y suscríbanse, obviamente Y compártelo con sus amigos Y bueno, si te gustó este video también Pues suscríbete a mi canal Y si ves mi contenido capaz te gusta, capaz no Bueno, pero no El video de Tommy11 La verdad es bastante comodo Y bueno, que el chico Siga haciendo videos Haciendo lo que le gusta Y bueno A vos pides Bueno, te deseo Deseo lo mejor Que te haya visto Bueno, ojalá Dios Que te cumpla tus sueños, obviamente Y bueno Sin más Sin nada más que decir Bueno, yo me despido hasta acá Soy Jose Ultimate Y nos vemos Bacha, adiós Ah, yo tú también prepara la placa del Diamante Porque va a llegar a los 10 millones seguro